El Soho es el nuevo establecimiento que se acaba de inaugurar en el centro de Málaga. Aquí estamos en la capital y bueno, inaugurando. Ya habéis visto qué negocio más bonito, qué local más bonito, que hace esquina con varias calles y es una zona muy transitada. Aquí tenemos el puerto también muy cerquita y todo, bueno, todo el centro es una maravilla. Así que vamos a conocer las propuestas y si está todo en la misma línea de los demás mellizos. Que me suena que sí. Así que tenemos un lugar que recomendar también para esta fiesta y para todo el año. Porque aquí no le pese una gambita en cualquier momento o etcétera, etcétera. Cualquiera de los productos frescos que tienen ellos. Así que recién pescadito en la mesa y a comerlo. Vamos a pasar, a ver qué nos ofrece. Bueno, pues se da por hoy inaugurado ya oficialmente. Oficialmente en el centro de Málaga, que es donde los mellizos abren otra vez esta apuesta en un lugar maravilloso. Bueno, felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ha sido este nuevo proyecto? Pues nada, aquí hemos aterrizado en el tercero de Málaga porque creíamos conveniente de ponerlo por la zona, que es una zona nueva que va a tener, pensamos, mucho auge y vamos a ver cómo escapamos. Pondremos toda la carne en el asador como siempre. La carne no, el pescado. Bueno, el pescado, es verdad. Bueno, va en la misma línea de todos los mellizos que conocemos, ¿no? ¿Quién va en la misma línea o alguna...? Sí, la misma línea, un poquito más reducida la carta, más reducida de no tantos platos, menos variedad, pero el producto es el mismo. ¿El musquito, las gambas, todo...? Sí, y queremos poner una gambita de oferta, aparte de las gambas que ponemos nosotros, frescas, todas, buenas, gordas, pero de otro tamaño, un poquito más pequeña, para que llegue a, para que pueda venir todo el mundo, a un precio muy asequible. Las gambitas, procuraremos tener todos los días algún platito de pescado del día, de oferta, diario, con una gambita también de oferta. Y a partir de ahí ya los demás, los precios iguales que en todos los, más o menos, que en todos los sitios que tenemos. Bueno, ¿qué le recomendaría, y viene alguna de estas ondas, que es muy raro, que nadie conozca, haya una persona que no conozca los mellizos, pero por si acaso algún despistado, ¿qué le recomendaría? Bueno, yo le recomendaría los pescados de temporada, porque igual que las frutas hay pescado de temporada, por ejemplo. Ahora las coquinas se pueden pescar y son muy buenas. Ahora es el tiempo de los boquerones de Málaga, unos boquerones que los vamos a poner ahora extraordinarios, los salmonetitos. Pues esto va igual que a la altura como las frutas y verduras. Hay que procurar, pedir los productos de temporada, que están mejor y a mejor precio, por supuesto. Gracias. Estamos en Víperas Navideñas. ¿Habéis ofertado ya algo para las Navidades especiales? Sí, bueno, eso lo hacemos todos los años en todos los restaurantes. Ya tenemos los mariscos encargados, sobre todo en la pescadería, en el polígono, que vienen los clientes y se llevan ya todo el marisco preparado para la casa. Las mujeres solamente tienen que ir por la mañana a la peruquería y después ir al polígono industrial del Arroyo de la Miel, que es donde está la central, y llevarse todos los mariscos ya, el pulpito a la gallega ya preparado y pasarlo bien. De eso es de lo que se trata y que las mujeres también tengan unos días de descanso como natural. Hay toda la razón del mundo. Así que bueno, vamos a aprovechar para mandar un mensaje navideño a todo el mundo. Pues nada. Pues que haya mucha felicidad, mucha paz, mucho amor, que nos llevemos bien, que últimamente está la cocilla un poquillo, pero lo más importante es llevarse bien. La prueba está en los hermanos, que nosotros, si gracias a Dios las cosas nos van bien, yo digo que lo más importante es llevarnos bien. A partir de ahí ya la calidad y todo, pero lo más importante es llevarse bien. Bueno, muchas gracias por atendernos siempre, que es maravilloso todo. Tenéis un gran equipo, lo sabemos. Pues muchas gracias por venir de Marbella expresamente a visitarnos y a hacernos compañía en este día tan importante para el grupo, bueno, para el grupo, para la familia de los Mellizos. Bueno, pues también Flores debería darnos un mensaje navideño, porque estamos en la fecha, que estamos ya casi en víspera de la Navidad. Bueno, pues aquí estamos, bueno, estamos ya casi cerca de la Navidad, y lo que pega, pues, es unos villancicos de Navidad. Y dice uno que dice Arre, 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 la mar y morena, arre, 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 que la noche es buena. Es que en estos tiempos navideños que no decaiga la alegría y que no se pierda la tradición de los villancicos. Muchas gracias por venir a hacernos el reportaje, y aquí estamos para lo que haga falta. Y muchos saludos a la gente, bueno, a todo Málaga y a todo el mundo, y sobre todo porque es Televisión de Marbella, pues un saludo a la gente de Marbella, y muchas gracias por la buena acogida que hemos tenido en Marbella, y gracias por la asistencia que va mucha gente de Marbella, y estamos contentos con nosotros allí, y nosotros más todavía con ellos. Muchas gracias. Y feliz Navidad a todos. Hoy estamos aquí todos los amigos, apoyando a los mellizos, que son una familia extraordinaria, unos grandes profesionales, y esperemos que triunfen como siempre, y que todo el mundo venga a esto, porque esto aquí se come de maravilla. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.